Hola amigos, todos los pronósticos de huracanes y frentes fríos se emitirán en este canal Weather Report TV. Si crees que este canal Weather Report TV es útil, dale me gusta y suscríbete ahora. Gracias. El frente número 9 en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionarán lluvias muy fuertes a intensas en los estados del norte, noreste, oriente y sureste del país, mientras que, su masa de aire frío originará evento de norte en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Canales de baja presión mantendrán la probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en el occidente, centro y sur del territorio nacional. Resumen del pronóstico del lunes 13 al miércoles 15 de noviembre de 2023. Para el lunes, el frente número 9 continuará con características de estacionario extendido sobre el norte del Golfo de México y un canal de baja presión, vaguada prefrontal. Se extenderá sobre el sur del Golfo de México. Además, la corriente en chorro subtropical ingresará entrada de humedad hacia los estados del norte, noreste y occidente de país, por lo que, se pronostican lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en los estados del norte, noreste, oriente y sureste del territorio nacional. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá el ambiente vespertino fresco atemplado en el noroeste, norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional y evento de norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en las costas Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para el resto del periodo de pronóstico, el frente número 9 será reforzando por una nueva masa de aire frío, se extenderá sobre el norte, noreste y oriente del país, por otra parte, un canal de baja presión, vaguada prefrontal, permanecerá sobre el sur del Golfo de México. Además, la corriente en chorro subtropical ingresará entrada de humedad sobre los estados del norte, noreste y oriente de país, generando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en los estados de las regiones mencionadas. Por otro lado, prevalecerá el canal de baja presión sobre el occidente, centro y sur del territorio nacional, interaccionando con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico. Esto generará lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en las regiones mencionadas, además de lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos. Lunes, 13 de noviembre. Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Puebla, Campeche y Yucatán. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, San Luis Potosí, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán y Guerrero. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros en Sinaloa, Nayarit, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Evento de norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, Istmo de Tehuantepec y con oleaje de 1 a 3 m de altura, Tamaulipas, Veracruz y Golfo de Tehuantepec. Rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius, Sonora, Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Puebla, Suroeste, Guerrero, Oaxaca, Costa y Chiapas, Costa. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados Celsius con heladas para la madrugada del martes, sierras de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius para la madrugada del martes, sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Martes, 14 de noviembre. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, Puebla. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Guerrero, Querétaro e Hidalgo. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Evento del norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, Istmo de Tehuantepec y con oleaje de 1 a 3 metros de altura, Tamaulipas, Veracruz y Golfo de Tehuantepec. Rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius, Sonora, Sur, Sinaloa, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius, Nayarit, Jalisco, Puebla, Suroeste, Guerrero, Oaxaca, Costa, Chiapas, Costa y Tabasco. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados Celsius con heladas para la madrugada del miércoles, sierras de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius para la madrugada del miércoles, sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Miércoles, 15 de noviembre. Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, Guerrero, Puebla, Campeche y Quintana Roo. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Baja California. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo y Estado de México. Evento de norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora con oleaje de 1 a 3 metros de altura, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Campeche, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Costa, Chiapas, Costa, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius, Puebla, Suroeste y Tabasco. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados Celsius con heladas para la madrugada del jueves, sierras de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius para la madrugada del jueves, sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. ¡Gracias! ¡Gracias!